en el tutorial de hoy quiero enseñarles cómo hacer este bonito cuello tejido con gancho es una puntada como pueden ver bien bonita y bien fácil de hacer pero antes de pasar a enseñarles cómo hacer el cuello me gustaría enseñarles algunos de mis proyectos que he subido a mi canal últimamente son unos proyectos bien fáciles de hacer como todos los proyectos que yo les traigo así que si les gusta alguno de ellos aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar los detalles para que pasen a mi canal y vean lo fácil que es hacerlos el estambre que estoy utilizando en esta ocasión es un estambre del número 6 super abultado también estoy utilizando un gancho del número 10 voy a empezar haciendo un punto de inicio de esta manera enseguida voy a hacer una cadena 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voy a hacer un total de 35 cadenas y regreso para enseñarles una vez que tengo las 35 cadenas hechas voy a acomodar la cadenita de manera que no esté torcida que esté bien derechita voy a tomar el otro extremo voy a introducir el gancho aquí en la en el primer punto de inicio que hice y voy a cerrar con un punto deslizado para empezar la siguiente vuelta con la primera vuelta voy a hacer tres cadenas para empezar que forman el primer punto y me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto alto me paso al siguiente punto y hago un punto alto me paso al siguiente punto y hago un punto y esta vuelta la voy a hacer haciendo un punto en cada punto o aquí en medio de cada cadenita voy a terminar esta vuelta y regreso para enseñarles aquí estoy terminando ya la vuelta simplemente voy a introducir el gancho aquí en este punto y cierro con un punto deslizado y así nos va quedando la primera vuelta para empezar a hacer la segunda vuelta voy a hacer tres cadenas una dos tres estas tres cadenas forman el primer punto alto voy a pasar al siguiente punto y voy a introducir el gancho por abajo del punto de esta manera voy a jalar el hilo por abajo del punto y hago el punto alto cargo el gancho me paso al siguiente punto y voy a repetir lo mismo paso el gancho por abajo del punto jalo el hilo por abajo del punto y hago el punto alto cargo el gancho una vez más paso el gancho por abajo del punto jalo el hilo y hago el punto alto así que voy a continuar tejiendo de la misma forma hasta terminar esta vuelta y aquí estoy terminando de hacer ya la vuelta hago el último punto que me falta y voy a cerrar con un punto deslizado como lo hice anteriormente cuento tres cadenas y aquí en esta partecita introduzco el gancho y cierro con un punto deslizado para empezar a hacer la tercera vuelta voy a hacer tres cadenas una dos tres cargo el gancho y voy a repetir el mismo procedimiento paso el gancho paso el gancho paso el gancho por abajo del punto y termino de hacer el punto alto cargo el gancho paso el gancho paso el gancho por abajo del punto jalo el hilo y termino de hacer el punto alto así que básicamente esta es la puntada del cuello como pueden ver es una puntada que queda bien bonita aquí se mira esta es la parte del revés así que en total voy a hacer nueve vueltas igual que hice estas dos vueltas siempre voy a cerrar con un punto deslizado así que voy a hacer las nueve nueve vueltas y regreso para enseñarles así que una vez que terminé las nueve vueltas lo único que hice fue cerrar la última vuelta también con un punto deslizado y lo que estoy haciendo ahora es con la ayuda de una aguja para coser estambre simplemente perder el hilo por el revés de esta forma simplemente para que no se vea el hilo y lo que se vea el hilo y aquí está el cuello ya terminado espero que les guste no se olviden dejarme sus comentarios me encanta cuando ustedes me escriben me gusta mucho contestarles si no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse muchas gracias por ver mis vídeos y los espero en el próximo